¡Izaló! 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 ¡Muchas gracias! ¡No, no, no quiero que me hagan hombres! ¡No te gracias más! No quiero que la noven a ella, no quiero que la vuelva a recordar mi amor No quiero que la noven a ella, no quiero que la vuelva a recordar mi amor Esa chica fue mala, robó mi amor, mi corazón, todito, todito, nos lastimó Me sintió y le creí, ganó su capa, con sus cantigas, todito, todito, nos lastimó No quiero que la noven a ella, no quiero que la vuelva a recordar mi amor No quiero que la noven a ella, no quiero que la vuelva a recordar mi amor No quiero que la noven a ella, no quiero que la vuelva a recordar mi amor ¡Muchas gracias!